Segundos apenas para que se ordene la salida de esta prueba, tercera válida para el 5 y 6, primera del Super Pool de 4, acomodan un ejemplar en su puesto, todas en sus puestos y en cualquier momento la alargada, las 13 competidoras partida, en la tercera válida para el 5 y 6, la alargada es un poquitico mala para la yegua latina europea, queda junto a Lady Megan, en las últimas posiciones fuerte Pucne en las primeras de cambio, viene atacando por fuera Rosa Morena con señorita Emiliana, en la disputa por el primer puesto, por dentro trata de incursionar en la lucha la yegua Bruselas, en el cuarto Quintita, en el quinto Latoncita, seguidamente Nazari, conjuntamente con Lady Megan tratando de recuperarse, luego Mamba Mentality, Wakanda Princess, las últimas posiciones son para decidida, latina europea viene cerrando en la última posición, 23 segundos, 3 quintos para los primeros 400 metros, señorita Emiliana dominando a la presión de Bruselas, y también Lady Megan que se lanza por fuera, Lady Megan en contra de señorita Emiliana, viene buscándose afuera, Lady Megan trata de controlarla su jinete, Latoncita trata de buscar un pase por la parte interna, entraron a la recta final, Lady Megan domina ligeramente a señorita Emiliana, Latoncita se cuela por el centro, en los 300 metros finales, en fuerte lucha por la primera posición, los 800 en 48, señorita Emiliana se defiende, pero Latoncita cae fuerte en los metros finales, Quintita viene para el tercero con Rosa Morena, 150 metros para la llegada, por dentro Latoncita, por fuera señorita Emiliana, a la yegua señorita Emiliana, y ahora tiende a dominar, incita Latoncita, al frente señorita Emiliana, va a sorprender, ganó el once señorita Emiliana, segunda Latoncita, tercera Mamba Mentality, cuarta Quintita, quinta Latina Europea, luego decidida Rosa Morena, Nazar y Lady Megan, niña Bogarín, Bruselas, penúltima señora Sila, última Wakanda Princess, corrieron las 13 inscritas, ganó señorita Emiliana, con Kervin Briseño, la tercera válida para el 5 y 6, Nacional, sorpresa, en la que le da inicio al Super Pool de 4, esta iglesia tenía de 30 a 0 antes de esta carrera, 23-3 en los primeros 400, 48 en 800, 1-16, 28 de remate, tiempo discreto,